¡Pickpockets! 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 ¡Oh, gosh! Los... Los... ¡Pickpockets! Obligaturas, ¿no? ¡Ah! Los... ¡Los Vicky! ¡No, po! Las viejas que... Las viejas que andan... Cuando ven a alguien cartereando se ponen a gritar ¡Pickpockets! ¡Ah! ¿Verdad? Que contaste esta hueá Hueá, que a nadie le importa Solo a mí, pero sí ¡No! No, pero... Sí, en Francia o España eres aún Sí, con todos sus paisajes Al... Al red que están virando, ¿no? No entendía, pero con una cachada ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Sí, al toque! ¡Al toque! ¡Al tiro! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Sí, al toque! ¡Buen toque! Ya, vamos de nuevo Estaba empezando No veo a nadie al frente, ¿eh? No veo a nadie al frente, ¿no? Ya, pues... ¡Histado! 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 No tiene carajo Pero todos los inicios de temporada son así Con sol Tristes La temporada pasada salimos con números verdes salimos con números verdes Porque no jugamos un mes, por ahí salimos con números verdes. ¡Tama, eh! La Winner el rodilla fue una mentira. ¡Cacha! El juego nos regaló la Winner el juego para que no nos fuéramos. Para que volviéramos como en gana. No, son mal hablados. Ya, estoy listo. Es complicada esa zona de la zona nueva. Muy grande. Compila, viene con nosotros. ¡Vámosle! ¡Chate! ¡Plata! ¡Cacha de costumbre! Yo me voy. Me voy a dar más de dos. ¡Para! 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 El ariete, si apuntáis, te marca el arco. Te marca el arco. ¿Qué arco? El arco, la ruta. Ah. Ah. Vamos a volver a pasear por el medio. Vamos, que hueá. Ya vamos. No, ya no. Ya, voy entonces. Escucho ahora. Si, alguien ha entrado. Marcado. Estoy aquí. Está abajo. Están en la oeda. Están en la oeda. Pensía que vayamos, que no vayamos. Estoy aquí mismo yo. No, está aquí. Lo veo. Está conmigo. No, está aquí. Está acá. No, está aquí, está aquí. Está acá, está acá. Está marcado, está marcado. Está marcado, está marcado. Está abajo, ¿qué tiene? Está ahí. Esperemoslo, esperemoslo, aquí a la salida Se robaron, se robaron, se robaron el arma allá ¿Dónde está? Hostia, adentro hay alguien ¿Quién fue? ¡Vamos, Zero! ¡Buena! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Me mataron, me mataron tan acá abajo Estoy con el Zero, estoy con el Zero yo ¡Uy, aquí está! Buena, 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 hay uno, hay uno ahí ¿Lo bajaron? Hay que ir de cabeza, hay que ir de cabeza Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta Cúrense, cúrense, cúrense ¿Está adentro todavía? Está abajo ¿Seguro que está abajo? Sí, pues sí, está abajo Jota, rompió la escalera Jota, le pegué al meo escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tanto uno, tanto uno ¿Dónde está? ¡Rando, adoro! Aquí está Ahí murió ¿Y el otro? ¿Dónde está el piso? Está arriba Ya, vámonos Vámonos, que viene el alto bien Viene la zona, así que muévense Esperemos la zona, si el buen tiene que venir Me adelanto, me adelanto Buena Qué wea estáis haciendo Buena Pensé que iba a atravesar esa pared Él no ha salido acá Estoy contigo Ciro No sé dónde hay, pero yo te sigo ¿No están riendo ustedes? No, están abajo ¿Dónde han salido acá? Están riendo, están riendo el equipo El wea está riendo No puede haberlo recuperado No puede haberlo recuperado Lo baje, lo baje Qué brota la izquierda El que se rieron El que se rieron lo baje El que se rieron lo baje Sí, sí. Venga, yo para que los levantemos los tres al... al Jerko. Levanta los radios, ¿no? Es que se está recargando el camión. Por eso no puedo. Aunque lleguen ustedes, se recargan. ¿Ya? Parece que reí yo solo a uno. Ya. Hay dos autos, ¿eh? Me voy en uno. ¡Súbete! A ver si funciona el autos todavía, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya tenés el gol de tiro y te pasó un botín. No, 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 no. Pero tenés que curarse cuando podés entrar a la muchacha. Toma, Jerko. ¿Qué pasó? No, no, no. Tan buenos autos como suenan ahora, ¿eh? Son como autos de Mad Max. No, no. No, no, no. No, no, no. me lanzaron, me lanzaron al fondo, al fondo, como era? que? pipoque, pipoque pipoque, pipoque lanzazo, lanzazo por tonazo, por tonazo me hicieron en el cerrón vamos al transformer, al transformer no esta no esta muy lejos, no, no me alcanza a salir veo la luz, no, no, no me alcanza a salir no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no transformers, transformers, para los juegos estamos muy separados, cabrón estamos muy separados Va a aparecer la isla al lado de nosotros. Si me di cuenta. Me imagino que vamos a ir. Atentos, vamos de cabeza a lo maldito. ¿A la isla o...? A la isla, a la isla. Bueno, es que ya no vinieron para acá. No. Yo aquí la dejo por favor. Yo estoy en el Transformer, pero... Vamos a la isla, vamos a la isla, estoy listo yo. Así llevamos cuatro juguitos, cada uno. No llegó con el... Con el cañón. No llegó el cañón arriba. Venga. Un auto, un auto, un auto. Sí. ¿Va? Oh, se subió a la caragleta. Van a caer con auto, ¿eh? Sí. No veo el auto. Acaba de tomar el otro grito. ¿En auto? Sí Lo escucho abajo el auto Viene la zona Por si cae rápido Ya Vámonos Como vaya o no, marca azul Ahí está el auto Marca azul, marca azul Ok Que no No regroup Nos armemos, primero ¿Cómo están de bala? Estoy pidiendo bala, por ejemplo Mira, ahí hay bala Toma, yo te paso bala ¿De fusil, queri? De todo, ok ¿Cómo están cerrados? Está el chau para allá Mira, ahí murió alguien Cualquier Cualquier No Un 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 Tengo gente, eh. Ya, pero no pelees, entonces. Espérame, espérame. Él quiere pelear conmigo. Pero dile que... Puta, realmente un filoso otra vez. Oye, el Rick se pone a pelear y saca un paquete. Otra vez. Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo lo revivo, yo lo revivo. Vamos, 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 porque el... Yo lo revivo, Sanky. Tú lootea nomás, lootea. Pero si puede caer acá, po. Tranquilo, yo con el jugo lo aguanto esto. Ni siquiera está pegando de uno. No, no estés tranquilo. Que caiga acá, que caiga acá. ¿Dónde está mi loot? No era quien. ¿Quién tiene de...? La torreta era tuya, Jerko. Deja todo ahí. ¿Pero la torreta era tuya? Ah, ya. Yo llevo la torreta. ¿Dónde está mi loot? ¿Dónde está mi loot? Ahí está todo. Agarre todo, agarre todo, agarre todo. Agarre todo, agarre todo. Ahí está juguete igual. Tírala, viene adelante. Oh, espera. No, ya no, ya. Hay gente que está por aquí, ojo. Hay un bot. No la vienen a disparar. Mira, volemos con la... Con los Geyser. Pero espérate al Geyser. Sí, 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 sí. Geyser, mira. Ahí hay salpicones. Tíralo, tú igual. Tíranselo. Y ahí, ahí está Ritor. Qué listo, mierda. ¿Pero regalos? No está. Sí, ya estoy. ¿Volamos acá? ¿O nos vamos a matar? A matar. Claro, tenemos que irnos ahí. Ahí. O podríamos volar este cerro, por lo menos. Ahí sí. Hay que llegar ahí, a la punta. Ahí no va a haber nadie. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya. Y avanzamos con zonas, avanzamos con zonas. Los esperamos a todos. Este cerro. Primera escala, este cerro. Eso del aire, sí. Va a venir todo el mundo al frente. Me carga ese puente, weón. No me dejen solo. Te fuiste para adelante, po, maldito. O sea. ¿Era el cerro? Si les dije si tenemos que ganar el cerro a la altura. Tengo llave aquí para los cofres. No hay ninguna, voy a abrir. Había unos motiwis. Bueno, fíjelo. Tengo la zona. Se va a volver, se va a volver. Es que hay que ir a zona. Lo primero que hay que hacer es zonas. No cometamos el error de siempre. Solo a zonas, a zonas. Oye, que igual que hay gente y la zona se entera, sí. Sí, pero venen todos de al frente, así que... Ganemos la altura. Ganemos la casita arriba. Ganemos la casita arriba. Y hay que esperarnos, ganando la altura. Está esperando. Está muy allá igual, ¿no? Uh, para acá. Camioneta va a revivir. Fuente. Tiroleza para la derecha. Tiroleza, tiroleza. 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 Pero... Bueno, vi a uno nomás. Aquí conmigo, aquí conmigo. ¿De dónde estáis para allá? Lo veo, lo veo. Tocaísimo, tocaísimo, tocaísimo. Está allá. ¿Para dónde estás? A ver... Ahí lo maté. Ahí lo maté. Era un 1 de blanco que me lo pesqué de frente. Sí, sí. Veníte para acá, veníte para acá. Tenemos la zona. Quedan cuatro equipos y acá están todos los que quedan. Aquí tenemos la zona. Tienen que venir nomás. Uh, se acerca el loco. El contrato. Teníamos el loot del que... ¿De dónde revivió? Ah, con chumerta la espalda. Ya me voy para donde usted. No sé si vienen de acá. Tienen que venir de acá porque es la zona... No, bueno. Revivieron el... Para el tirapato con marca azul. En el puente. Ahí lo mataron, no. Lo mataron, murieron. Sí, ellas tienen que venir. Ahí están, ahí están. Vienen de allá. Tienen tres equipos. No están completos. Están peleando, están peleando. ¿Vamos ahí? Mira. Vamos, vamos, vamos. Ahí quedamos, ahí tenemos la altura. Se los ha pegado. ¿Dónde están? En el árbol verde ahí. Lo pescó la zona ahora mismo. Así que tienen que salir por ahí. No, no, no. Ciro, ciro. Ciro, te va a venir, te va a venir, ciro. Acá, acá, acá. Buenas, 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 buenas. Me llamó, me llegó un gol por las dos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Así que cayó acá abajo. Cuidótenme ahí estará abajo. Es uno nomás así que, calma. Cuidado con la zona, eh. Que si tiene el torneo. Acuérdense que nos puede empujar o... ¿No se puede pedir otro contacto? ¿Dónde me disparó? Disparó a la espalda, cierto Estoy en la zona, estoy pidiendo la zona, estoy pidiendo la zona Ojito que está el camión en zona todavía Ahí lo vi, ahí lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, lo vi también, lo vi también No No, pero no Pero está dentro de la casa ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Me ha pillado con la pata! ¡Dónde está botón de mierda! ¡Usa el Jerko! ¡Cabro! ¡Me dejaron solo con él! ¡La memo! ¡Buena! Con corona buena, cabros Pero buena Hay que botarla con él Sí ¿Ya dónde vamos? ¿La cabeza? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Varfenheimer! 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 ¡Vamos! Viene gente ¡Para tras Everune del angاشito! Se pusieron para atrás albums van a caer en la casa Yo los veo Teällvé natuurlijk maldito. ¿En qué casas? Ah, abajo. Los veo. Cayeron en la playa. Ah, están muertos. No hay sorte ninguna. Error de novato. Puta, boludo, le he copado. Ya cabrón, yo mojé estos sacrificios. Casi caes. Uno se tiró. ¿Eh? ¿En la cabeza o no? Se me pegó en una. Está al alto, Ricardo. El otro está dentro de la casa. Ya fue. ¿Trabajaste ya? Que está dentro de la casa. Sí, huyó como una niña. Qué botazo. Pura habilidad, compadre. No se quita mérito. Pura habilidad. No se quita mérito. No se quita. Pura imperial. Hay gente, hay gente. ¿Dónde hay gente? Aquí donde estamos nosotros ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde hay gente? ¿Te está venciendo Cristian? Me salía el signo de la bandera Me salía el signo que estaba haciendo pedido Ah, pero no tenía razón Parece que pasaron por acá No, no, yo rompí ese Yo rompí ese Yo estoy viendo una pelea por acá No, no, no No, no ¿Quién está peleando? ¿Dónde está mi compita? Venga para acá. Lo hizo súper bien. Ya lo contraté. Sí. Ese dispara como botazos, sí, pero dispara. Ah, pero me lo pegó. ¿Dónde está? Pero cara, dije. ¿En qué momento bajamos a 8 personas? ¿3, 2? Mira, te están disparando de ahí, ¿eh? Ah, está arriba. Ya lo vaciaron, maldito. Claro, me dejaron solo. No, todo hemos escapado. No va. No va. ¿Qué tal? ¡ана! Ok. Ay, vale. Ahí va, le están disparando al bot Raided Tiro el S, tiro el S o no? Hacemos la bóveda? No, jefe Llevo, hay que ser Vamos, seguidme Creo que hay gente que tiene la misma idea Si No, una cámara, nos pillaron Es abajo, o no? Abajo o afuera? Ah, son los dos Usa Es un bóveda, eh? Si Uy, la torreta Ahí abajo La torreta acá es mía Hay gente, aquí hay gente, hay gente, hay gente ¿Dónde? Aquí abajo, aquí abajo Ahí abajo Dos, dos muertos, dos muertos Aguante la torreta man Aquí viene el otro Voy a la bóveda, voy a la bóveda Voy a la bóveda Oh, tienes que bajar la bala Ahí, ahí está el uno, quíste el otro Arriba, mira el compu Vemos la bóveda, pepe Está el bóveda Está el bóveda abajo Está el bóveda abajo ¿No? Tengo que averiguar. Buena, buena. Tiene la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. ¿Tiene tarjeta? No, vale. Al fondo, al fondo. No, no, saquen las armas todavía. O sea, looteen, pero al último, róbensela. Pero el arma no nos mueve. ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? ¡Uh! ¡La de tambor! Ya, ¿a quién la quieres? La de tambor. Aquí estamos. Pero apenas la seguí, suena la alarma, así que... Mira Franco de lado. Así que... ¿Estamos listos o la sacáis? Ya, estoy listo. Me voy. ¿La sacaste? Acércate, acércate y tenés que ver el cuadrado. Eso mismo. ¡Arrancá! ¿Por qué? Porque llegan los bots. ¡Ah! ¿Si había de bueno? Había un subfusil de ARA. Creo que tenemos que irnos que irnos. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Yo quiero pelear! Sal, maldita sea, que va... Se escucha fuerte la alarma y... y llegan los equipos a... a carronear... Tiene la zona, vámonos a la zona ¿Ya tenemos un contrato pedido? Yo pedí, presión No, no, no No, no No, no Vamos a transformar, sacar los jugos Transformar está en el contrato Las torretas están muy buenas, sobre todo para el final No, se alejó el contrato No vayan a pelear Ven a buscar los jugos, maldita sea Ya no van a querer jugar porque me llevo 4 Vengan a buscar jugos No hay nada Están ahí los jugos, da pena dejarlo No sé, ahí vienen, ahí vienen Vengan a buscar jugos Ah, pero no sé qué dejar ¿Quiere llevar torretas? Yo llevo 2 torretas yo Yo llevo 2 Y ahí estamos, como 4 estamos Llevo 2 jugos y 3 jugos grandes Voy a dejar la bomba, chequeo que entonces me salvan caleta Ahí está Allí no he besado Esperemos la zona... ¿Por qué tenían tanto esfuerzo? ¿Es que abrieron una llama? Están por ahí nomás ¿Derecho o no? ¡Puta la concha! ¿Te caíste? No me olvidas Ahí están, ¿lo viste? Los veo No tengo para pegar de lejos Veinte, veinte, veinte Bueno, está blanquísimo este hueón Me pegó alguien ¡Viene! 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 ¡Viene para acá uno! ¿Para qué se crece ese hueón? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, tiene el lanzacohete! ¿Hay lanzacohete? ¡Lanzagranada! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Lanzagranada! ¡Lanzagran! ¿Qué hacemos, pira? Ahí tenían juguitos. Sí, tenían juguitos. Yo recogí dos. ¿Qué tal es esto? O el tipo como se tiró, así... Yo los borré uno acá, así que... Ya cabrón, hay que hacer la misma, hay que ir ahí. ¿Pero ya matamos los cuatro? Pasos, pasos, pasos. Pasos. No sé, queda uno aquí, queda uno aquí. No sé, es que le disparé al Ricardo y desapareció. Ahí está, ahí está. No, ahí está. ¿No? Ah, yo lo vi desaparecer. Lo veo. ¿El bot? Ya, pero anda con alguien. Ahí está, tirolesa. Ahí está, tirolesa. Ahí está, tirolesa. Ahí está. ¡Piloto atrás! ¡Piloto atrás! ¡La grieta! ¡La grieta! ¡No hay dispara! ¡Eso es la grieta! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿La grieta dónde está? ¡Murió por zona! ¡Murió por zona! ¡La grieta! ¡Vámonos! ¡La grieta! ¡La tomé! ¡La tomé! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡No! ¡Hay gente ahí! ¡Piloto atrás! ¡Tienen las corretas, Jauro! ¡Por la zona que tienen ahora! ¡Están ahí al frente! ¡Los veo! ¡Voy a caerles por detrás! ¡No! ¡Mejor no! ¡No! ¡Estamos súper bien! ¡Porque la... ¡Tienen una grieta nomás! ¡Si! ¡Párenle! ¡Sos guantes! ¡Tienen que moverse ellos! ¡Están blancos! ¡Hay dos guantes! ¡Están blancos! ¡Están blancos! ¡Cero! ¡Te doy balas! ¡Te doy balas! Ok ¡¿Quién necesita ahí? ¡Vale! ¡Dos balas los cinco! ¡Béjame ver chance! ¡Arran, yo ya toma! ¡Listo, listo! ¡Están ahí! ¡Tan blancos como ven! ¡Vale a uno, mira! ¡Vale a uno! ¡Vale a uno! ¡Papá esto! Sí, 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 tienen que mover ¡A bestia uno! 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 ¿A bestia uno? Nada, no te calentí... ¡Estamos bien! Yo voy... ¡No, yo voy! ¡Está fuera de zona! ¡Está fuera de zona! Sí, sí, no hay que ir, no hay que ir, no, el otro está allá, cabrón, el otro cruzón tirolesa, el otro está allá. Allá van, mira, van nadando, estamos súper bien aquí. Sí, no, tranquilo, tranquilo, si la zona los va a apretar a ellos. Cabrón, tómense un jugo. Ricardo, ¿tenéis jugo? Me queda uno, no lo quiero. Toma, yo tengo otro, toma, toma. A mí me sobran, a mí me sobran, a mí me sobran. Van a chocar, van a chocar. Mira, ahí vienen dos, vienen por zona. Cabrón, cabrón, si tienen las torretas, dejen las puestas. Mira, ahí abajo. Espera, la zona. Uy, eso va. Cancha que estás a encontrar con las torretas. Tira, ¿debasó la torreta? Tire dos torretas. Y el cobro, ¿por qué? No, vuelvo, devuélvete. Aguante la torreta, aguante. Allí, al fondo, al fondo están peleando. Tira, tira, tira. Ah, lo dejé para el loli, lo dejé para el loli. Hay uno aquí, hay uno aquí. Ah, no. Recoge la torreta, recoge las torretas Ahí salió Jerko, ahí salió Van el agua, van el agua Hay que ir, no hay que ir fuerte Está blanco, ese sí que salió No, me hizo cagar la torreta, güero No, no, no hay que ir Oh, no hay que ir Saffee, Saffee, Saffee Tiro, tiro Hubie y andate Bajo, bajo, lo Bagea M אתz, queas te solo Chikyumar, un mal, y un mal ¿Qué hace solo, Seta? ¿Qué hace solo? Sí no tengo bala, güero ¿Qué духовo con todo? ¿Qué духовo con todo? Me queda uno Si Quedo abajo igual Ahí lo vi Ahí está Son genios Son a mi chicas Jurá que lo hizo de nuevo Hay que botar la corona Hay que botar la corona No Voy a rechazar la oportunidad Un triplete Yo también ¿En serio? Ya está bien, buena hora Hice Oye, hicimos harta skills Hice 5 Y vi asistencia Hicimos harta Solo 5 Via cita Enzio